En este caso, Alejandra Dittler, primer móvil de la mañana. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo estás? Buen día para vos. ¿Cómo les va? Buen arranque de martes. Pegoteada estoy. Ah, pegoteada. Está una mañana pegoteada, pegajosa, húmeda, calma, no se mueve ni una hoja. Claro, no hay viento. Y bueno, inestable, porque de ratitos caen algunas gotitas. No es lluvia, no es que cayó un chaparrón, por ejemplo. Pero algunas gotas que van dejando humedad en el ambiente. Mirá qué linda chomba que tenés. ¿Ustedes todo bien? Sí, mirá qué linda chomba que tenés, roja y negra, digo. Una camisita así. Puede ser de Patronato o de Flamengo de Brasil, por ejemplo. Me fui al fútbol. Ah, bueno. Me fui al fútbol, al mundo del fútbol. No creo que se lo haya puesto con ese objetivo. No, no, calculo que no, pero bueno, me fui para ese lado, para el lado del fútbol. Bueno, nubladita. O Atlético Paranaense también. Sí. O Palermo. Nubladita a la mañana estás en el... Nulz. Nulz, de verdad, Colón. Exactamente. Ustedes dos juntos serían... Sí, imparables. Imparables. Y los leoninos los dos. Bueno, Parque Verdú. Me encanta el Parque Verdú. ¿Cómo ha quedado? ¿Ya terminó? ¿En terminaron las obras? Están quedando las obras, ¿no? Sí, sí. ¿Lo vas a recorrer ahora? Exactamente. Ah, muy bien. Claro. No, lamentablemente no tenemos acceso al Parque Verdú. ¿Está cerrado? Está todo cerrado y los portones están cerrados también. Ni siquiera para este parque que tenemos acá previo. Claro, la parte de arriba. Que van a tener una cancha de básquet y demás. Todavía no han abierto sus puertas. Nosotros nos vinimos a este lugar porque hoy va a iniciar la colonia de verano para personas con discapacidad. Pero bueno, por inclemencias del tiempo y por otras cuestiones, va a comenzar el día de mañana. Mañana 10 de enero. Aquí en una de las piletas que tiene el parque, que la verdad que tiene muy buenas instalaciones también en ese sentido. Vienen diferentes chicos, pero bueno, en este caso también va a estar destinada la pile. Después va a haber juegos e iniciativas para personas discapacitadas. Bueno, mañana entonces. Mañana arranca. Mañana inicia. Hay varias colonias para adultos mayores. También hay colonias para los niños. Se ha arrancado todo. Está movidito el verano. Muy movido. Y todas las actividades incluso son gratis. Así que es fantástico también. Sí, si te vas al complejo del Barrio El Sol, Parque Gazano, bueno, después lo que es la toma para adultos mayores. La verdad que todo está funcionando y es una actividad y es un plan que por ahí muchas familias eligen también para ahora, para el verano, cuando comienzan las vacaciones y demás. Mandar a los chicos durante la mañana, preferentemente a las colonias. ¿Iban a colonias ustedes o no? Sí, claro. ¿Eran de ir? Yo a patronato de la mano de Juan Carlos el Mono Godoy. Mirá. Una de las principales figuras que tiene el softball. Yo de los profes. Me acuerdo de los profes, de todos se acuerda, sí. Y porque bueno, luego forjamos una amistad. Sí, claro, está bien. Ah, claro. Por eso, por eso más que nada. ¿Vos uno? Sí, sí, iba a la colonia municipal. La única que había en Hernández no había. Claro. Hay una sola para todos. Y está muy bien. Está bien, sí. De hecho, hasta el día de hoy existe así, ¿no? En una colonia para todos. Pero en otro polideportivo. No, en el mismo. No, bueno, porque está remodelado. Y sí, la verdad que sí. Está remodelado. Y sí. Ha quedado maravilloso. Y sí. ¿No es el mismo que ojo? Ya han cambiado un poquito. Y bueno, no iba a durar así toda la vida. Tenemos ahí en la cuenta pendiente visitar el polideportivo Hernández. Y bueno, pues era ahí. Si era el mismo no avanzó nada. No podía ser. Y no. Bueno, Lisandra, muchos temas a la mañana. Ojalá que pueda entrar a ver el verdugo. Ojalá. Finalmente ya está descartada esa chance. Me gustaría ver, espiar a ver cómo está quedando la pista. Bueno, dale. Vamos a intentar. Aparte me sirve. Ahí está llegando personal policial. Ah, bueno. No te van a ayudar detenida, Lisandra. ¿Atención? No, no. Cambio de turno. Tal vez el camarógrafo está buscando que se portó muy mal. Eres. Dicen a Cante. Dicen. Antes de salir se portó muy mal. Gente grande, chicos. Por favor. Bueno, chau, Lisandra. Nos vemos en un ratito. Bueno, no. Y reiterar antes de cerrar que, bueno, ayer como dijimos una cosa, hoy decimos otra. Andan los colectivos, circulan con normalidad después de que se haya levantado el paro en horas del mediodía. Así que, bueno, para la gente que hoy quiere salir de su casa, bueno, los colectivos funcionan. No quizás con normalidad, porque ya sabemos que las frecuencias no son las normales, sino que hay una distancia bastante importante de tiempo, pero sí ya están circulando los colectivos en la calle. Muy bien. Excelente. Importante aclaración para la gente que por ahí tiene que ir a tomar un colectivo a esta hora de la mañana. Gracias, Lisandra. Claro. Y tú, nos vemos. Nos vemos en un rato. Buen mañana. Dale. Bueno.